Música Punto Info, la universidad es noticia Este año se celebran las 36ª Olimpiadas de Matemática que organiza OMA La Olimpiada de Matemática Argentina Y donde participan chicos de todo el país Tiene 4 instancias, intercolegial y zonal que se hacen acá en la ciudad de Santa Fe El regional que se hace en Esperanza Con chicos de otras ciudades Y el nacional en La Falda, en Córdoba Con chicos de todo el país Nosotros siempre acá los chicos de la escuela Tienen un muy buen desempeño en las Olimpiadas Siempre somos en ocasiones los únicos de la ciudad Y hasta a veces de la región Que llegamos hasta el nacional Y allá también los chicos por ahí obtienen podio Que serían de los tres mejores, entre los tres mejores Y menciones de honor Ahora este año se celebran en la escuela Se va a celebrar lo que es el certamen zonal Se va a celebrar acá en la escuela Van a venir chicos de toda la ciudad Las cuatro instancias que mencioné anteriormente son eliminatorias O sea que los chicos que pasen el certamen intercolegial Van a venir a hacer el zonal acá en la escuela Es en el mes de junio Bueno, se esperan alrededor de 120 chicos aproximadamente Es un honor acompañarlos siempre en todas las instancias Y apoyarlos principalmente Porque es bastante difícil no solo para ellos Sino para las familias también acompañar Porque lo hacen por puro amor a la matemática Por así decirlo Entonces desde el departamento siempre tratamos de apoyarlos De darles un espacio donde ellos puedan intercambiar problemas Resoluciones Por ahí dudas que tienen Nosotros los ayudamos Se hacen en un marco de taller Quería también invitarlos a todos los chicos de la escuela Que quieran participar este año en Olimpiadas Ya están abiertas las inscripciones Tienen tiempo hasta el 26 de abril Se acercan a cualquiera de las profes de matemática de la escuela Dando sus datos Las profes ya saben Nombre y apellido, DNI, teléfono Y en la página de la escuela también está toda la info que necesiten